ya la hicimos bitcoin rompió la resistencia y subió por encima de 60 mil dólares de hecho llegamos a 61 mil 600 dólares dependiendo que change tú estabas mirando muy buenas noticias pero que sigue ahorita vamos a subir a los 200 300 400 500 de que todo el mundo habla o simplemente vamos a regresar ya a esos niveles más bajos sobre todo eso voy a hablar en este vídeo voy a hablar sobre el número creciente de cripto millonarios voy a hablar sobre el modelo stock de flow de bitcoin que dice que este año un bitcoin puede llegar a 288 mil dólares también voy a hablar sobre file con y porque file con puede crecer mucho más y quién tiene la culpa de todo eso voy a hablar sobre xrp muy interesante si tú tienes xrp o piensas compra xrp quédate hasta el final voy a hablar también sobre ethereum la segunda moneda más importante en el mundo o a lo mejor ya la más importante vamos a ver y también voy a hablar sobre cardano entonces si te gusta todo eso si tú tienes alguna de esas monedas quédate hasta el final bienvenido a buenos días cripto me llamo ron y ron y yo soy de alemania y todos los días yo publico vídeos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas quédate aquí aquí abajo encuentras un enlace donde encuentras grupos grupos de trading herramientas cursos todo lo que tú necesitas para tener éxito en el mundo de las criptomonedas aquí abajo un enlace pero no te voy a quitar más tiempo entramos ahorita al contenido bitcoin actualmente 60 mil 518 subida de 3.45 por ciento la dominancia en 55 por ciento quiere decir que aún y cuando el precio está subiendo enorme la gente siguen metiendo el dinero en los altcoins tú ves aquí entero meter un subió más porcentual no 4.2 18 por ciento 2.164 negociado actualmente pero tú ves vinans con vinans con 483 te acuerdas hace dos días te dije que había bajado en ese wow flash ver más gente un día el 7 de abril por debajo de 400 ahorita 483 atom bitcoin satoshi vision muy importante tú sabes que aquí hay bitcoin cash bitcoin satoshi vision bitcoin gold y esos son monedas de las cuales me duele la boca de mencionar los de los otros bitcoin sin embargo tienen potencial de crecimiento de precio porque porque mucha gente entra en este espacio y se equivocan se confunden piensan que eso es el pico y está más barato compro este y invierten que tomas que realmente no sirven para nada entonces ten cuidado que no te pasa a ti y eso ok xrp con 1.15 tú sabes que hace unos días empecé a hablar de xrp porque está por crecer polkadot por encima de 40 vichay a vax también y gold si tú me sigues en twitter también en este canal había analizado y analizado y gol había dicho que a mi punto de vista puede llegar por lo menos a 180 185 mira hoy está en 203 felicidades a todos que me acompañaron en este trade porque yo obviamente compré y gol y hoy vendió una parte de una parte todavía tengo y estamos viendo bastante mezclado obviamente solana hoy está bajando un poco luna está consolidando un poco o noche ya está consolidando engine también pues era una subida bastante grande en mi próximo vídeo mi segundo vídeo de hoy voy a entrar más en análisis más en los charts este este vídeo este primer vídeo que hago todos los días es solamente sobre noticias y la primera noticia crece el número de multimillonarios criptos en la lista forbes 2021 quien dice eso dice aquí diario bitcoin nuestra amiga hannah pérez otra vez y vemos aquí quiénes son los nuevos millonarios en el mundo cripto sang sam bankman si o de ftx una exchange ben amstrong si o de coinbase todo lo conocemos coinbase chris larson cofundador de rippo tyler en cameron vínculo los gemelos vínculo los que les robó la idea de facebook aquí tenemos michael sailor obviamente de microstrategy claro que sí jet mccaleb cofundador de stellar fred ersam cofundador de coinbase tenemos a chan pensado el cio de binance y también tenemos a bery silbert el cio de digital currency group obviamente hay muchas más personas que se volvieron millonarios espero que tú muy pronto vas a ser uno de ellos las bases están estás ya en el mejor canal en la mejor información tienes los grupos de trading sabes dónde entrar dónde salir tenemos cursos de trading que son gratis no cobramos nada para eso nosotros queremos ayudarte a ti para empezar a ganar dinero con que tu monedas y mira aquí hay un modelo que se llama stock to flow eso lo desarrolló un muy muy importante analista yo para mí el uno de los más importantes dentro del mundo de bitcoin y block que se llama plan b y él básicamente comparte o compara la cantidad de bitcoin que existe con la cantidad de bitcoin que se pueden producir por día por semana por año sí y de ahí calcula un posible una subida de precio un valor estimado y eso también se puede hacer con plata se puede hacer con cualquier activo con mesas cuánto tiempo tarda en producir cierto activo cierto producto y de ahí se calcula el precio porque producir uno de esos libros tarda muy poco cuesta muy poco y lo puedes hacer indifícidamente entonces un libro no tiene mucho valor pero sacar un kilo de oro de la tierra si tarda y si cuesta entonces el oro tiene valor y producir un bitcoin tiene también cierta cierto costo de electricidad tarda obviamente está limitado no podemos producir más por tener mejores máquinas solamente hay 6.25 bitcoins cada 10 minutos entonces ahí ellos calculan y dicen que este año un bitcoin podría llegar a 288 mil dólares buenas noticias para mí yo trato de acumular lo más posible porque aquí también hemos creado un programa que se llama mi primer bitcoin donde tú a través de trading a través de seguir los los trades los movimientos que hacen nuestros traders calificados que tienen obviamente una muy grande experiencia que ayudan de acumular un bitcoin entonces aquí abajo cuentas en enlace de todo por cierto si no estás suscrito a este canal yo creo que ya te has dado cuenta que tienes que estar suscrito claro si quieres ganar dinero con criptomonedas suscríbete aquí abajo activa la campana para no perderte ni uno de mis vídeos ahora file coin mira file coin es una de las monedas que ha sorprendido a todos y mucha gente ya están hablando sobre file con por ejemplo también los los gemelos bingos y ellos dicen mira a mí no me sorprendió para nada porque lo que hace file coin prácticamente es un storage un depósito de datos que tú puedes usar y puedes tú debes pagar con esta moneda es una moneda que está ligado a este servicio y tú sabes que hoy guardar datos en la nube es lo máximo que todos están haciendo que no están buscando y hay unos magnates como amazon web service como google web service como microsoft que ese parte en este pastel pero ahorita vienen más y más y más nuevos proyectos que ofrecen una solución y china precisamente china está muy interesado es porque china tiene una infinidad de datos que guardar y no quieren no quieren usar esos servicios de google de amazon por sus problemas con eeuu y así ya sabemos entonces en china está muy popular y los chinos los mineros están minando este esta moneda y ya están inclusive le regalaron a una en una boda a la pareja file con el mister o lo que sea entonces file coin tiene un futuro muy prometedor y vamos te voy a seguir informando aquí ahora la leyenda de trading peter brand peter brand una persona muy conocida en este mundo de las criptomonedas de bitcoin maximalista de bitcoin diría yo pero él dice sabes que el patrón que está mostrando aquí repartique a rom roto roto repado dice que podemos ver podemos ver aumentos de precios de 276 por ciento es decir tu dinero por 2.7 multiplicado mil dólares se convierten entonces en 2750 horas nada mal a mí no me gusta repol pero pues si yo puedo multiplicar mi dinero o mis bitcoins con eso y todo apunta de que eso sea así pues por qué no tú ponme tu comentario qué opinas tú de repol tú vas a invertir en repol esperando que puedas con eso ya después vender los repos a un precio más alto sea contra bitcoin sea contra contra ellos de ti o dices no 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 me gusta este proyecto no voy a invertir ahora eternos yo te dije que tenemos la segunda moneda más importante en el cripto mundo pero adivina que en youtube están hablando más de terro que de bitcoin entonces ya en youtube interior se convirtió en la primera cripto manera más publicada de que más hablan y aquí abajo también tienen una buena estatística y ahí dice bueno que más hablan de ceter y luego bitcoin hubo chain link luego cargando voy a hablar de cargando un repol y hable de repola con uniswap finance coin teter y polkadot entonces muy interesante y como siempre te digo hay mucha gente que dice nada el asesino de etéreo quien sabe yo creo que etéreo si tiene un sistema bastante fuerte bastante interesante bastante seguro y mucha mucha gente inclusive gobiernos como vistas unos días que hable de la ciudad de miami siempre van a preferir de ir con alguien que ya existe muchos años se ha comprobado su confiabilidad y aquí cargando cargando ya con su smart contra con su contrato inteligente está ofreciendo cadenas de suministro eso va a ser algo muy 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 grande porque porque es un real problema en el mundo que tenemos sabes todas las falsificaciones todas las falsificaciones de identidades falsificaciones de carne que supuestamente es carne orgánico de argentina pero luego viene y es de carne contaminada de chernobyl no y todo eso se evita si tenemos una base de datos que es inadulterable y que es visible para todo el mundo que está en un bloque y eso está haciendo cargando ahorita hicieron el primer proyecto aquí con un con un vino con una productora de vino como se va a viña una viña así se llama pónmelo aquí en los comentarios si estoy diciendo bien o si estoy bien diciendo mal tú estás viendo cargando está haciendo mucho muchos años han dormido muchos años no han hecho nada pero también no he visto estadísticas los equipos que más trabajan actualmente en su blockchain que más actualización están en github es precisamente cargando entonces cargando una moneda que tienes que tener en cuenta muchas gracias por ver este vídeo hasta el final aquí abajo en cuentas en el enlace como dicho donde ves herramientas cursos bonos por registrarte en exchange para intercambiar monedas nuestros grupos donde tú puedes seguir los pasos de los traders y si tú realmente quieres ganar vídeo con criptomonedas aquí encuentras todo lo que necesitas suscríbete al canal comparte este vídeo en redes sociales deja que otras personas también tienen acceso a esta información ya hoy más tarde voy a hacer dos vídeos trato de hacer dos vídeos un vídeo con puros análisis técnicos de charts de la dominancia del bitcoin de interior y 23 altcoins que ya me habían pedido y también voy a analizar un proyecto que a mi punto de vista es en muy temprano momento pero con mucho 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 potencial entonces suscríbete y quédate pendiente al próximo vídeo te veo más tarde chao chau 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 chau